Soy de un planeta extinto, soy de tipo distinto Errado ante la gente, atado entre dementes No me importa el futuro, no me importa el presente No me importa ser duro, dime ¿Qué te importa hoy a ti? ¿Qué te importa hoy a ti? ¿Qué te importa hoy a ti? No hago lo que falta en mi bueno Todo eso es para ti Todo eso es para ti Todo eso es para ti Soy como un árbol raro que ha crecido torcido Un prototipo extraño Pero igual para ti Pero igual para ti Pero igual para ti Soy de un planeta extinto, soy de tipo distinto Errado ante la gente, atado entre dementes No me importa el futuro No me importa el presente No me importa ser duro, dime ¿Qué te importa hoy a ti? ¿Qué te importa hoy a ti? ¿Qué te importa hoy a ti? Soy de un planeta extinto Soy de un planeta extinto ¿Qué te importa hoy a ti? 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 Ay, 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 ay